porque estamos cubriendo el tema de la internación psiquiátrica de Felipe Petinato. Está Nacho Damonte en Castelar. Nacho, contanos cómo está por allí la situación. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Estamos trabajando en la clínica psiquiátrica donde se encuentra encontrado el hijo del conductor. Hablamos de Felipe Petinato, 29 años, quien estuviera involucrado en el incendio del último lunes donde fallece el doctor Rodrigo. En minutos y en segundos te voy a dar algunos detalles, vos seguro que los tenés, Marina. Pero en lo que tiene que ver con la situación actual de Felipe Petinato, primero, no tiene consigna policial. Ha dejado de tener la compañía de un policía, en su caso cuando estaba en la clínica Sábala, tenía un policía de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí no tiene custodia. ¿Por qué es que no tiene custodia? Es una clínica de 24 horas. Tiene acompañante terapéutico, acompañante psiquiátrico. Su habitación está enrejada. No tiene espejos de vidrio, sino de un material que no produce cortes, como para evitar que tenga algún tipo de ataque y que decida romper un espejo. Tienen espacios verdes, tienen distintas actividades para poder tratar de recuperar su salud mental. Y además también, muy importante, una de las especialidades de esta clínica es la drogadependencia, Marina. En las últimas horas se conocieron datos, información e incluso también opinión de uno de los amigos del doctor Rodrigo. Ayer por la tarde, en una declaración, la verdad que fuertísima, diciendo que para él no es ningún accidente. Incluso marca este hombre que la relación entre el doctor y Petinato venía siendo muy conflictiva. Que el propio Petinato le había robado pastillas al doctor, que se encerraba en la habitación del doctor cuando visitaba su casa y se ponía a tomar las pastillas. Tenían que derribar la puerta de la habitación para poder llegar a Felipe Petinato. Y otras tantas cuestiones que es sumado además también a que en los últimos días la familia... Incluso contó que lo corrió con un puñal por su casa, por la casa del médico neurólogo. Y que bueno, en ese momento lo pudo reducir, pero que lo amenazó con un puñal. Sí, y no solo eso, sino que la familia del doctor hace un par de semanas, aparentemente reciente, le habría pedido al hijo, a Rodrigo, a Melchor, que no lo traiga más a Petinato a la casa. Que no lo querían tener más en la casa. Y esto te lo sumo a lo que me comentaban ayer durante el velatorio de Rodrigo, en el que decían que no querían ver ni en figurita a la familia Petinato. A ver, lo que se... Estaban muy enojados, pero además tristes porque no saben qué pasó. Lo que se sabe, lo que se puede informar, ¿no? Es que la persona que tiene sospechas sobre lo que pudo haber pasado y sobre la conducta de Felipe Petinato se llama Alejandro López, es amigo de Melchor Rodríguez, bueno, era muy amigo de Melchor Rodríguez. Rodrigo. Rodrigo, perdón, yo vi ayer el testimonio, y era un testimonio, obviamente, de una persona dolida, muy sentido, pero iba relatando hechos que eventualmente se pueden comprobar sobre la conducta de Felipe. Muy puntuales. ¿No? Luego está, Nacho, lo sumo a Gustavo Carabajal, que tiene información sobre el tema, luego están las consideraciones o las imputaciones eventuales sobre Felipe Petinato. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo surgió el incendio? ¿Tiene cierta responsabilidad? ¿De alguna manera se quemó, no de manera intencional, solo, o fue inducido ese, no sé si llamarlo, accidente, tragedia? Gustavo, ¿qué se puede decir hasta ahora por las investigaciones y las pericias que no sé si son definitivas o provisorias todavía? Son provisorias. Lo que les voy a compartir ahora, los datos que vamos a compartir con Ignacio, con Marina, con vos, Luis, tiene que ver con un informe preliminar, remarco lo de preliminar, que dio la gente de bomberos, los peritos de bomberos, sobre las causas, remarco, sobre las causas, no sobre la mecánica. Son cosas distintas. Sí, antes de que los des, yo vi ayer, como habremos visto todos, creo que era el jefe de bomberos declarando, una responsabilidad para declarar, no te agregaba un solo dato que pudiera poner en juego la investigación. Era muy amable, respondía lo que podía, pero cuando dudaba decía, eso no te lo puedo responder porque puede poner en peligro la investigación. No lo conozco, ni siquiera sé si pusieron el nombre, una persona muy, muy responsable. Exactamente. Adelante, Gustavo. Según el informe preliminar de bomberos sobre la causa, repito y después... ¿Por qué insistís tanto sobre la causa? Porque una cosa es, ¿cuál fue la causa del incendio? Y lo que dice es, ¿cómo se prendió el fuego? No te dice la mecánica del hecho. Claro. Recuerden el caso... No entiendo, no entiendo. Recuerden el caso, Wanda Tadei. Wanda Tadei se prendió fuego porque hubo un derrame de alcohol sobre ella y se acercó una llama, una llama viva, que es una llama viva, un encendedor. Acá también se hace, menciona la expresión llama viva, pero lo que no te dice es la mecánica, o sea, ese alcohol a Wanda Tadei se lo arrojaron, después los peritajes determinaron que sí. Sí. Acá, en el caso de Melchor Rodrigo, esa sustancia alcohólica que actuó como acelerante fue arrojada, no te lo dice. A eso me refiero con la mecánica. Está clarísimo. Pero, perdón, ¿te lo debería decir si se reconstruye el hecho? Ahora no. Ahora no. Te lo va a decir más adelante. Y cómo se, y cómo se, te lo va a decir, a partir del recorrido del salpicado y de cómo fue el derrame en el cuerpo de la víctima. A partir de esos estudios que llevan un tiempo, le va a indicar a los peritos efectivamente si fue un accidente o fue un hecho doloso. Perdón, perdón, no quiero de ninguna manera compararlo con la ficción, pero son como esas series de ficción, ¿te acordás que veníamos de hace tiempo? Que te pasan en cámara lenta la reconstrucción del hecho de cómo pudo haber sucedido, incluso cómo puede salpicar una gota de algo. Esa es clave. En el suceso que hayan utilizado una sustancia líquida que haya funcionado como acelerante de la combustión, le agrego algo más, fue una bebida alcohólica. Claro. ¿Cómo sabés? Porque me lo contaron después, lo averigué después, cuyos vapores fueron inflamados con un elemento de llama libre, encendedor, fósforo o pedazo de papel. Ahora, bueno, eso es un aspecto de la causa, ¿no? Hablamos de la causa, Nacho, Marina, un aspecto de la causa. El otro aspecto de la causa es la situación psiquiátrica de Felipe Pettinato, no después del hecho, sino antes y durante el hecho, ¿no? Es una pregunta que haga. ¿Te puedo agregar algo ahí, Luis? Sí, Nacho, por supuesto. ¿Te puedo agregar algo? Sí, sí. Porque es justo lo que están diciendo. Aparentemente, la última semana de Felipe Pettinato fue una de las más críticas en su estado anímico e incluso, aparentemente, el doctor Rodrigo habría pasado todo el fin de semana con Felipe. Habría ido para tratar de controlarlo y para tratar de bajarle un brote psicótico y un nerviosismo muy elevado que tenía. La verdad que no sabemos si se acercó para entregarle medicación o no, pero era muy común que el doctor se quede varios días con los pacientes hasta que les bajaba el estrés o les bajaba el nerviosismo. Y aparentemente, esta fue una situación de esas. Piensen, lunes 12 de la noche estaban cenando con bebidas alcohólicas. Después de un fin de semana en el Felipe Pettinato habría tenido una crisis importante. Con el doctor que muchas veces le recetaba medicación y al que el propio Pettinato le robaba recetas y medicación. Y te sumo un dato que es que extraoficialmente trascendió que por el registro del teléfono celular de Felipe podría haber pedido algún tipo de sustancia vía WhatsApp a algún proveedor. Esto yo no sé si es una versión y te lo pregunto quizá, Gustavo, es una versión periodística fuerte. A mí no me consta. No te consta. Está bien. Yo digo la información que tengo y que sé de haber leído. No estoy metido dentro de la causa. Primero, cada tanto llaman a una amiga o la que se presenta como amiga de Felipe Pettinato, una chica que se llama Agustina. Luego se aparecieron chat, se mostraron chat, donde Felipe Pettinato dice palabra más, palabra menos, me estoy acordando de memoria. Estoy acá con mi amigo Melchor, es un recontra capo, papá, papá. Él necesita, Felipe Pettinato le está pidiendo a alguien, él necesita aceite de cannabis para su papá que tiene una dolencia, etcétera, etcétera. Hasta ese momento no se habla de sustancias psicotrópicas o ansiolíticos o psiquiátricas. Lo que pasa es que Alejandro, el amigo del médico neurólogo, dice que es improbabilísimo que haya pedido a través de Felipe aceite de cannabis para el padre, que esa circunstancia le parece absolutamente mentirosa, que quizá invocó su nombre para hacer un pedido, pero que de ninguna manera era algo habitual, que el doctor necesitara cannabis o aceite de cannabis para su papá. Y digamos también que, perdón, ¿cómo se llama? Melchor Rodrigo, la víctima. Melchor Rodrigo tenía un tipo de terapia de mucha cercanía con sus pacientes, de mucha cercanía. Cuando hablan de él, dice, tenía, iba a la casa, lo llevaba a su casa, o sea, era una terapia, yo supongo alternativa, no conozco este tipo de terapias, tampoco sé cuál es la profundidad de los problemas que tiene Felipe Petinato, pero evidentemente había un vínculo cercano y fuerte, entiendo, ¿no, Nacho, Gustavo? Sí, existía el vínculo y había cambiado con los años, Gustavo lo sabe también, creo que tenían una relación de aproximadamente dos o tres años y había cambiado con los años. Esto lo cuenta Caramelito Carrizo también, Luis, la conductora, que su hermano fue tratado por el doctor Rodrigo por una afección completamente distinta. Marcela, ¿no? Recordemos, un gran baterista, baterista de los redondos en su momento también, Un gran baterista, una persona muy querida en los medios. Muy querido. Del Indio Solario. Sí, de los fundamentalistas del aire acondicionado, no de los redondos, sí. Había dos personas. Cuenta eso, ¿no? Cuenta precisamente que aparentemente Felipe Petinato tenía una relación conflictiva y que el propio doctor Rodrigo, que en paz descanse, también tenía episodios en los que consumía opiáceos. Había dos personas en el departamento. Compartía eso con Felipe. Esperá, Nacho, que vos decís que el propio doctor Rodrigo también consumía... Sí, esto lo descoló. Yo no lo sé. Hay testimonios en esa línea, también hay que decir que la familia lo niega rotunda y categóricamente, ¿no? Y que hoy, obviamente, que no es la víctima quien está en tela de juicio. No, por eso, pero... Sí, pero es un dato que aportó una persona que lo conocía, ¿no? Había dos personas en el departamento. Felipe Petinato y Melchor Rodrigo. Nadie más, ¿no? Nadie más. Uno murió. ¿Cómo murió? Por un incendio que se inició como de arriba, perdón, de abajo hacia arriba, se quemaron sus extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque que se acercó una llama viva, fósforo, encendedor o papel, a una tela, la ropa, que estaba impregnada con algún tipo de bebida alcohólica. Esa es la causa del fuego. Ahora bien, todavía el cuerpo de Melchor Rodrigo tiene mucho que decirles a los investigadores y a los peritos, como también tiene mucho que decirles a los investigadores, la escena de esta muerte, el departamento F del piso 22 de la calle Virrey Aguilar, ahí en Belgrano. ¿Por qué, Gustavo? Porque todavía tienen que averiguar si esa bebida alcohólica que se derramó en las extremidades inferiores de la víctima fue arrojada o se cayó accidentalmente. Esto es clave, ¿no? La clave. Y una cosa más, que lo leí en las crónicas de última hora. En el velatorio de Melchor Rodrigo, la familia de Melchor Rodrigo, la familia Petinato envió una corona y la familia de Melchor Rodrigo quiso apartarla del lugar, no quería que estaba sola. Evidentemente, están obviamente dolidos y hay que ver que los que están pasando... ¿Sabés cuál es la última? Perdón. Hay que decir algo de los padres. Sí, dale, Gustavo, perdón. Ignacio, vos corregime, la madre de Melchor Rodrigo vive en los Estados Unidos. Ah. Claro, él nació en los Estados Unidos. Argentinos viven en Estados Unidos, tengo entendido. Él, Daniel, perdón, Melchor nace en Estados Unidos. La última comunicación de Melchor Rodrigo fue con su madre a las 11 y 5 de la noche. Diciendo que estaba bien, ¿no? Exactamente. Que estaba bárbaro. Bueno, una cosita más que tiene que ver con la empatía que nosotros tenemos que tener con nuestra audiencia. Yo no sé cómo está viviendo esto la familia. Es una tragedia, Luis. Claro, bueno, no te podés poner nunca en el lugar. Lo único que sé, por antecedentes, que Tamara Pettinato, de quien no soy amigo... Yo trabajé con ella. Bueno, y conozco poco. Siempre estuvo muy atenta a lo que pasaba en la familia. Siempre. A ver si lo puedo decir de manera respetuosa. Si había una persona que trataba de mantener en eje a la familia, a una familia complicada, por decirlo de una manera, es y era Tamara Pettinato. No sé después cómo va, en qué va a derivar esto, pero sí quería rescatar eso, porque la veo de un lado para el otro. Sí, sí. Es quien estuvo haciendo los trámites del traslado de la nueva internación. No es ella la primera víctima de esto, no, no. No, claramente no. Claro que no. Pero vamos a ver cómo... Hay mucho, mucho para analizar acá. Y habrá que ver también si es imputable, Felipe Pettinato, en el caso de que le quepa alguna responsabilidad. No, y de nuevo, urgente, ley de salud mental. Porque podría llegar el venir el fiscal. Sí. Y vamos de nuevo. Podría acercarse el fiscal, ¿no? Claro. Y vamos de nuevo con la ley de salud mental, eh. Nacho, perdón. Vamos de nuevo con una ley de salud mental que sirva para contener este tipo de casos.